Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Yo soy Ale Ríos y bienvenidos a un nuevo video para este canal. Ok, chicos, no saben... Ay, déjenme peinarme, creo que ando muy despeinada el día de hoy. Más de lo normal, imagínense. Ya los extrañaba muchísimo, ya extrañaba este tipo de videos de lo que pedí versus lo que recibí. Y realmente creo que este video también va a estar un poquito largo. Así que vayan por sus palomitas, por sus galletas, por sus papitas. Y vamos a comenzar. Hoy quise iniciar con otra tienda que comúnmente no... Pues hace mucho no colaboraba con ella. Y es New Chic. Esta tienda, la verdad, está muy, muy bien. A mí me gusta muchísimo esta tienda. En esta ocasión, yo lo que pedí de esta tienda fueron más bien zapatos porque realmente hay mucha variedad de productos. Así que aquí abajito en la cajita de informaciones y les voy a dejar absolutamente todos los links de los productos que les voy a estar mostrando en este video. Me llegó esta mochila, que esta mochila yo me la llevé al viaje que les comentaba. De hecho, esta mochila fue como que mi compañera de viaje. Me gustó bastante. Yo desde que la pedí, la pedí para el gimnasio porque la mochila... Ah, no, no fue para el gimnasio, fue para inglés. Porque la mochila que llevo ahorita inglés es una bolsa grande. Entonces, sí, es como que un poquito incómodo. Entonces, desde que la vi, me gustó muchísimo. Me gustó mucho el color, que es como un rosa fuchsia, pero bonito. Tiene demasiados cierres o aberturas. Está esta. También está pues esta, que está aquí, que pueden ver enfrente. Y por la parte de atrás está ya la grande, que como pueden ver... Está toda enredada, por cierto. Se abre de esta parte y ya pues la parte de adentro está como que con este tipo de diseño. Y pues la puedes utilizar de diferentes maneras, como una mochila normal, pero también la puedes utilizar como una bolsa así. Pero bueno, la siguiente cosa que pedí... Híjole, estas fueron una de mis cosas favoritas de la vida. Fueron estos tenis que a mí me encantaron, que son como tenis en botita. Yo estaba segura de pedir este tipo de tenis porque a mí me gustan mucho los tenis en bota. Y como yo no tengo tenis en bota, pues dije, de aquí soy mamacita. Entonces, me gustaron mucho. Había de este estilo blanco, había negros y también había así como tipo floreados. Y estaba entre los floreados y estaba entre los blancos. Pero definitivamente creo que lo que me llamó más la atención fue los blancos. Aparte que la calidad son muy, muy buenos. Creo que se parecen mucho a los tenis converse. Pero, ah, pues obviamente no son converse. Me gustaron muchísimo, son de buena calidad, son de tela. Y no sé, me gustaron mucho, están súper padres. Yo comúnmente soy 5, 5 y medio aquí en México. Y la talla que pido en los zapatos es 8. O sea, son como 3 números más de lo que pido en este tipo de tiendas. Obviamente varía el tamaño. Yo lo que hago es que en este tipo de tiendas hay como que una tablita en donde vienen como que los tamaños y las proporciones y todo eso. Entonces sí te recomiendo que agarres una cinta para medir y te midas el pie para que no tengas ningún problema al momento de elegir tu talla de zapatos. Quería estos dos pares de zapatillas. Estas son negras completamente. Son de este tipo de zapatillas que se están utilizando mucho, que son muy sencillas. Pero en el tacón vienen estos detalles de flores que me gustó muchísimo. Y los segundos pares de zapatillas que pedí, que creo que estos fueron mis favoritos, fueron estos. Ay, se ven un poco extraños ahorita. Pero ya con el pie ya puestos se ven súper cool. Estos zapatos realmente no me agradaron del todo. Siento que se miraban más bonitas en internet. Pero son estos botines. Sí, se ven un poco extraños. Pero son estos botines. Lo que no me agradó, o sea, literalmente esta parte sí me gustó del botín. Lo que no me agradó fue el tacón. Pero bueno, pues está bonito. Creo que son zapatos, pues, de un diseño bastante diferente. Pero, pues sí, ya puestos con un outfit chilo. Espero que se vean mejor. Me dio mucha risa al momento de pedir esto. Fue una funda para maleta. Sí, definitivamente creo que no pensé muy bien al momento de pedir esto. Tal vez mi maleta es más chica de lo habitual. Pero yo pedí la talla chica. Y siento, o sea, ya se la puse mi maleta. Literalmente mi maleta parecía que tenía pañal. Entonces se la quité. Pero definitivamente me gustó mucho el diseño. Pero creo que este tipo de productos son muy, muy útiles. Ya que muchas veces tienes una maleta como que muy parecida a las demás. Y al momento de ir a un viaje andas ahí complicándote la vida al momento de saber cuál es tu maleta. Y luego que se parece a la otra. Entonces este tipo de cosas como que hacen la diferencia de las maletas. Aparte que te cuida la maleta. Te la cuida de un rasguño. Te la cuida de que no se abra tan fácilmente. Porque pues como es tela tal vez la sujeto un poco más. Y bueno, me gustó. Aparte de que está muy buena la tela. Está realmente demasiado gruesa. Así que respecto a la calidad no me quejo. Otra cosita que pedí fue esta blusa que realmente me encantó. Y fue esta blusita que se me hizo súper original. Ok, está al revés. Ahí está. La pedí obviamente pensando en el gimnasio. Pero ya viéndola bien realmente sí la voy a utilizar. No nada más en el gimnasio. Es como que de licra. O sea, yo la pedí por eso. Porque estaba como que en la categoría de ropa para el gimnasio. Pero realmente está de muy buena calidad. Siento que está muy muy bonita. Aparte que el diseño me encantó. Es la primera blusa que tengo de este tipo. Y bueno, ya por último pedí estos dos aretitos. Que me gustaron mucho el diseño. El primero yo lo pedí pensando. No sé, en alguna vez que vaya a ir a algún lugar un poco más. No sé, como que una tarde más. No sé, no sé, no sé. La verdad no sé por qué los pedí. Pero me gustaron mucho. Aparte siento que están muy muy coloridos. Y como que le dan un plus al outfit. Finalmente estaba como que muy obsesionada de los aretes. Ya que realmente chicos. O sea, no se los digo así nada más por decirlo. Los aretes le dan un plus muy grande al outfit. Tienes, no sé, una blusa básica y un pantalón básico. Te pones unos aretes grandes. Así que llamen la atención. Y realmente va a cambiar absolutamente todo el look. Y se va a ver súper padre. Y otros aretitos que pedí. Que definitivamente creo que me gustaron mucho. Esto no los había visto. Acá nadie. Esto no los había visto. Esto yo. No los había visto yo. Están bien padres. Ok, este tipo de aretes a mí me encantan. Porque son como que asimétricos. Me refiero que uno está diferente al otro. Y esto me gustó mucho. No los había visto. O sea, sí me acuerdo haberlos pedido. O haberlos visto en la página. Pero no me acuerdo haberlos pedido. Pero están increíbles. Creo que es uno de los aretes que más me han gustado. En todo lo que lleva estos tipos de video. Por otra parte les quiero mostrar una página. Que es la primera vez que colaboró con ellos. Y realmente me encantaron sus productos. Esta página se llama Mi Limit. Recuerden que aquí en la que se está información. Les voy a dejar absolutamente todos los links de los productos que están viendo en este video. Y bueno, esta línea o esta tienda me mandaron dos productos súper bonitos. El primero es esta blusita que realmente me encantó. Siento la verdad que es muy mi estilo. No sé por qué. Me gustó mucho y es esta que ven aquí que dice Big Sis. Me gustó mucho. Siento que me hubiera gustado un poquito más pequeña. Pero esta es talla S. Sí, es talla S. Y me quedó un... Pues grandecilla. Pero pues yo estoy re flaca. Entonces no le he hecho la culpa a la tienda. ¿Verdad? Le he hecho la culpa a mí misma. Pero realmente está muy bonita. Aparte de que la tela es otro rollo. O sea, la tela realmente está de muy buena calidad. Esta tela se nota que está hecha con amor. Que está hecha con apapacho, con cariño, con compasión. La verdad. Les voy a ser sinceras. Está muy buena la tela. Que tienen como que diseños muy exclusivos. O sea, no es como que la tienda... La tienda no tiene como que la gran variedad de productos. Pero los productos que tienen son como que productos muy muy buenos. Que aseguran que van a estar demasiado bien. La otra prenda que elegí fue este vestidito. Que podrán ver. Está súper bonito. Siento que parece de princesita. Es color rosa palo. Pero tal vez en la pantalla no se vaya a ver como que muy muy rosa. Se ve como que un poquito más claro. Como les digo, la tela está espectacular. Aparte que los diseños están muy muy bien. Las costuras, si se pueden dar cuenta. No se ven como que así como que supera la carrera. No. Como en otras ocasiones sí ha pasado. Estas prendas se ven como que bien. O sea, como que lo estaban haciendo muy muy bien. Así que aquí les voy a dejar absolutamente todos los links. Chicos, no saben lo emocionada que estoy por este paquete. De hecho, desde que me contactaron yo quería que ya me llegara. Estaba súper emocionada. E incluso cuando me llegó tenía ganas de llorar. Este paquetito me llegó ayer y yo ya tenía muchísimas ganas de mostrárselo. De hecho, ya les mostré por Insta Stories. Pero hace un montón de tiempo porque ya saben que estos videos como que los grabo con mucha anticipación. Entonces esto, los que me siguen en mi Instagram, que aquí se los voy a dejar, pues ya saben qué es. Se trata de un paquetito que me llegó de Too Faced y no saben lo... O sea, en serio, ya, ya estaba desesperada porque me llegara. Vamos a comenzar. Ay, estoy muy emocionada, en serio. La cajita viene más o menos así. A mí ya me habían mandado productos de Too Faced, pero fue en una colaboración que hice con ellos en Instagram. Y la abro y es más o menos así. Lo primero que viene es este, que es un primer para la cara. La verdad, los empaques de Too Faced siempre se han caracterizado, o por lo menos yo los he caracterizado. Porque son muy, muy bonitos, son como que muy curiositos, muy kawaii. Y lo que más me gustó es que la presentación es de este tipo de bombita. Son muy, muy buenas porque así no desperdicias tanto producto en vez de que sea como de que ¡ay! y ya, ¿no? O sea, este tipo de bombita sí es como de que más limitado al momento de utilizar el producto. Otro producto que viene es otro primer, pero este es para los párpados. Este es para los ojos, obviamente. Aquí dice que este dura 24 horas, así que vamos a ver qué tal. Vamos a ver, espero que sirva. Otros dos productos que a mí me encantaron fueron estos dos, que son unos labiales que tienen terminado en mate. La verdad me gustaron muchísimo y yo hace un montón de tiempo yo ya los había visto como que con mucha publicidad y todo eso. Y pues yo jamás de la vida pensé que iba a tener unos de estos. Los que ya me conocen mucho, 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 saben que yo no soy muy fan de los tonos rojos en mis labios porque siento que me veo como guasona porque tengo los labios muy grandes. Pero este en especial me gustó muchísimo, aparte de que a pesar de que son mates, te duran un montón y no se cuartean ni nada por el estilo, no se sienten los labios acartonados, son de muy buena calidad. Este me encantó, este color se me hace súper bonito. Este no es un labial en sí, sino es un lip gloss. Este es de su línea Sweet Peach y la verdad está bastante bonito. Este casi no tiene color, es más como de color duraznito, vaya la redundancia. Sabe a durazno, huele a durazno y tiene el color de un durazno. No es cualquier lip gloss que solamente te deja los labios brillositos y ya, no. Sino que es un lip gloss que tiene como que la magia de que te hacen los labios un poquito más gruesos. Y realmente para mí fue muy difícil de creer el hecho de que te engrosara los labios. Me dice que es un lip de inyección extrema. Me lo puse chicos y realmente sí funciona. Obviamente no te hace los labios notoriamente más gruesos, pero sí tiene un ligerito, un ligerito engrosamiento. Un producto que también es súper conocido en esta marca que es Too Faced, son los bronzer. Y bueno, este es el bronzer. Vean los empaques, o sea, en serio yo estoy enamorada de los empaques. Chicos, el bronzer huele a chocolate puro. En serio huele divino y está muy, muy bonito. Y continuando, este es el empaque del blush. Vean esta cosa tan tierna, se me hace que parece de juguete, como de una Barbie, no sé, se me hace demasiado hermoso. Y bueno, el blush es así, adentro tiene su espejito en forma de corazón. Y el producto en sí tiene como que un grabado de conejitos. Lo único que no he utilizado es el delineador, que ahorita se los voy a mostrar, que es este delineador. Este se llama Stitch Marker. La forma de los delineadores que más me llaman la atención son en forma de plumón, porque siento que es más fácil al momento de hacerte la colita o de delinearte el ojo en vez de los de gel o de las pinzitas, o sea, de la brochecita. El highlight, Dios mío, definitivamente sí decirles otra cosa, fue el producto favorito para mí. Vean este empaque, está súper bonito, pero eso no es todo. O sea, si el empaque está divino, el producto lo es más. Vean esto, o sea, literal, yo hasta le tomé video a este highlight porque está demasiado hermoso. Y al momento de abrirlo, ¡oh my goodness! Vean esto, o sea, lo abres y siento que es como una cancioncita cuando lo abres. Tiene muy buena pigmentación y en la piel se ve de una manera horrorosamente preciosa. Creo que no es la mejor expresión que pude haber utilizado. Hermosísimo. Enviaron la famosísima Chocolate Bar de Too Faced, claramente, porque todos los productos son de Too Faced. La verdad está súper, súper hermosa. Yo cuando la vi, dije, ¡oh my goodness! Es un auténtico chocolate. Y esta paleta es una de las más famosas. Súper bonito el empaque, hagan de cuenta que es el chocolate. Está demasiado hermoso, pero lo más hermoso es... ¡Oh! Las sombras. Yo utilizo mucho los colores dorados, café. Vean esta paleta hermosísima. Tiene colores muy variados, pero la mayoría son como que cafezosos, son como caramelo, doraditos. Toda esta paleta huele literalmente a chocolate. Lo que es el bronzer y la paleta de sombras huelen muchísimo a chocolate. Pues sí, espero les haya gustado y continúen viendo este video para ver qué más cositas nos traen durante este mes. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro clip. Y mi celular está sonando mucho, disculpen. Vean esta cara de horror, es porque estaba dormida, pero dije, ¡no! Me tengo que despertar para grabarles este clip de este haul porque me acabo de llevar un paquetito de esa full que realmente me tiene muy emocionada y contenta. Así que les voy a mostrar todo lo que me llegó y vean esto. O sea, esta bolsona fue que me llegó. En serio, los que trabajan en paquetería hacen un estupendo trabajo porque a pesar de que son muchísimas cosas, no sé cómo le hacen para que todas queden como que súper acomodaditas, para que el paquete sea lo más compacto posible. Pero bueno, les voy a ir mostrando. Voy a acercar, a alejar, perdón, un poco la cámara. Así que vamos a iniciar. Ok, lo primero que tengo por aquí es esta bolsita que la verdad me encantó. Desde que la vi dije, ¡oh yeah, baby! ¡It's my baby! Es una bolsita, la verdad está bastante pequeña, pero no así como que pequeña, así de que no te quepa nada, ¿no? Sí te cabe bien de cosas. O sea, no como para llegar el molcajete, pero sí te caben bien las cosas. Y bueno, tiene forma de una cámara. Está muy cool. Tiene un cierre por aquí y otro cierre lo tiene aquí en donde se supone que es el lente. Pero se batalló un poquito para abrir esta bolsita, así que dudo mucho que lo utilice. Pero bueno, me gustó muchísimo. Acá por atrás también tiene otra bolsita. Otro producto que me llegó fue este conjuntito. Que de hecho este conjuntito me llamó mucho la atención porque siento que se ve súper cool. Este conjunto consta de una falda que es más o menos así. Cuando ustedes ya estén viendo este video, ya me van a poder ver utilizar este conjunto en un video que hice con Krishna. Es de unas florecitas. Se me hace un conjunto muy, muy elegante. Las florecitas tienen como que flores tintas, beige. Y la parte de arriba es así, más o menos. Que la verdad también se ve súper, súper bonita. La parte de arriba es totalmente transparente y lo único que tiene la red, por así decirlo, es como las flores. Sé que estas blusitas no tienen cierre por detrás. Como podrán ver es totalmente transparente. Si no, esto es elástico. O sea, te lo metes por arriba y ya se ve como que súper cool. Aparte de que está muy, muy cómodo. Otra cosita que me llegó... ¿Qué es esto? Ah, ok. Esto me llegó aparte. Por eso está en una bolsita diferente. Y es un top que me gustó muchísimo. Desde que lo vi, dije como que está cool. Siento que está muy original. Es este. Se ve súper chiquito. Se ve súper raro. Pero definitivamente está súper, súper padre. Me gustó muchísimo el diseño que tienen como que de estas líneas. Rojo con azul marino. Y en esta parte de abajo también tienen las mismas líneas de arriba. Otra cosa que me llegó... Esto lo estoy haciendo lo más rápido posible para que no se me aburran ustedes de ver tanta ropa, ¿verdad? Aunque por lo visto no se aburren, ¿verdad? Pero no vaya a ser. Esta blusita yo la pedí para mi mamá. A mí me gustó muchísimo. Es una blusa de hombros descubiertos. Y aquí tiene unos detalles como que de florecitas. Todo, toda esta parte. Me gustó mucho. Tiene cordones de esta parte. Pero si no lo quieres utilizar, pues ya nada más como que lo tapas y ya queda como que totalmente hombro descubierto. Es esta. Tal vez ustedes van a decir como que, oh, está muy raro eso. Pero está súper chila. Vean esto. Está muy, muy original. Hagan de cuenta que son dos blusas en una, pero cortada a la mitad. Es una playera o una camisa más bien. Que por ejemplo, esta parte parece como si fuera una playera. Y esta parte parece como si fuera otra playera. Y de hecho, la parte de abajo está cortada como que de diferente. Es asimétrica. Está más cortita una que otra. Pasando a lo siguiente. ¿Qué es esto? Ah, ok. Sí, tal vez se ve un poco extraño. Pero es un top. Yo desde hace un montón quería como que un top. Había buscado uno completamente negro. Pero cuando vi este, me quedé como que qué padre. Siento que con unos pantalones altos, altos. Que te lleguen arriba del ombligo. Y este top se va a ver súper padre. Y ya como que arreglado el cabello. Y con unas botas o unos tenis. ¡Wow! ¡Me encanta! De hecho, este paquete pedí literalmente. La mayoría son blusitas. Así que lo otro que pedí fue esta. Que me gustó muchísimo también. Yo no tengo ninguna, ninguna blusa que tenga de este diseño. Así como estilo militar. Y a mí me encanta. Bueno, tiene unas letras blancas al de frente. Y por la parte de abajo se puede utilizar estos detalles. De hecho, en la misma bolsita. Vienen como que estas rueditas de metal. Para que tú las puedas acomodar como más te gusten. Y me gustó muchísimo. Un conjuntito que pedí fue este que me encantó. Es un conjunto de pantalón y blusa. Bueno, el crop top. El top, más bien. Es este que están viendo. ¡Uy! Siento que me va a quedar muy grande. Oigan, está demasiado grande esto. Es algo así. Aunque se amarra con estos listones que tiene. La parte de abajo es pantalón. Que la verdad está muy padre también. Es algo así, más o menos. Es color. Es del mismo diseño. La parte de arriba y la parte de abajo. Pero sí, me gustó muchísimo. Aparte que la combinación de colores se me hace súper, súper cool. Ok, otra blusita que también me llamó muchísimo la atención fue esta. Ya que la vi, dije. ¡Ay! Es una blusa mini. Vean esto. O sea, literal está súper chiquita. Pero es de estas blusitas. De este material que se estira. O sea, literal es súper, súper, súper estirable. Y lo que me gusta de este tipo de blusas es que te va a quedar como que al cuerpo. O sea, te va a quedar como muy acinturada, muy todo. Y te va a llevar todo en su lugar. Aparte de que me gustó muchísimo el color rosa palo. Yo no tengo ninguna blusa de este color. Así que desde que la vi dije, ¡oh cielo! Y hablando de colores pasteles, también pedí esta blusita ahora azul. También es como azul pastel. Pero esta es como crop top. A mí me gustó muchísimo el material de esta blusita. También se estira. Pero en la parte de aquí de adelante está como cruzadita. Y tiene como que un moñito súper, súper bonito. La tela está súper rica. Es una tela muy, muy fresca. Que realmente me gusta. Y más en estas temporadas de calor. Y bueno, es bastante sencilla. No tiene ningún estampado ni nada. Ok, ya vamos llegando al final de esto. La otra blusita que pedí fue esta. Que tiene el mismo diseño de cruzado al final. Pero esta no tiene mangas. Me gustó muchísimo el color. Ya que es uno de mis colores favoritos. Que es como que el café. Café vaquero, así le digo yo. Pero la verdad no tengo ni idea. Es como un color mostaza, ¿no? Pero no sé. Y bueno, de ropa por último. Dejé una de mis favoritas también. Que fue esta rayadita. Oh, Dios mío. Desde que la vi me encantó. Esta blusita también tiene cruzada esta parte. Pero la tiene como que un cruzado más, menos llamativo. Por así decirlo. También es de la misma tela que les digo que a mí me encanta. Ya que está súper fresca. Pero esta tiene líneas horizontales. Y me encantó, me encantó la combinación de colores. De azul, marino, rojo y blanco. Ya que siento que llama mucho la atención. Me encantó. La tela está súper rica. Y a diferencia de las otras. La parte de abajo de esta blusa tiene elásticos. Y ahora, cosas que no son de ropa. Que también me encantaron. Y las amé completamente. Las cosas que no son ropa y que son más bien accesorios. Me las mandan en este tipo de bolsitas. Que tienen como que por adentro así burbujitas. Que la verdad te cuidan mucho los productos. Y bueno, pedí estas brochas que Dios mío, me encantaron. Definitivamente fueron uno de los productos que más me gustaron. Porque la calidad de las brochas son estupendas. Ok, voy a abrir una para que ustedes sepan. Vean estos. Al tocar tu cara se siente muy, muy suavecito. Por favor, díganme chicos si les gustaría que rifara una de estas brochas. Y díganme y yo con gusto lo hago. Otra cosita que me llegaron fueron unos aretes que ya son lo último. Los últimos aretes, o bueno, los primeros aretes son estos que tienen como que un corazoncito. Literal, son muy sencillos. Son como que una rayita y un corazoncito rojo al final. Están sencillos pero siento que se ven súper, súper cool. Y estos aretes también que me llamaron mucho la atención. Que siento que están muy, muy originales. Que literalmente te metes esta cosita, el arete, al hoyito de tu oreja. Y te lo tienes que enrollar y listo. O sea, se ve súper padre. Aparte que el diseño me encanta. Siento que son unos aretes muy originales. Y por último, los aretes que más también me gustaron. Es que todos los aretes me encantaron. Que fueron estos, por ejemplo. En un arete te pones la luna y en el otro arete te pones la estrellita. Y me encantaron. Estos los puedes combinar de diferentes maneras. Lo puedes combinar así o lo puedes combinar por separado. Y se ve súper, súper cool. De todos modos, aquí les voy a estar dejando en la pantalla cómo se ven. Porque creo que no me expliqué muy bien. Pero bueno, esto ha sido todo por las cositas que me mandaron de Zaful. Recuerden que aquí en la cajita de informaciones voy a dejar todos los links de cada prenda. Por si les interesó alguna, que ustedes quieran ir a comprarlo. Aquí se los voy a dejar en la categoría de Zaful. Muchísimas gracias por ver este clip. Y recuerden seguir viendo este video porque van a seguir llegando más cositas. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Oigan, vean esta cara. Dios de mi vida, me voy a quitar este chongo para verme más decente ante ustedes. Ahí está, ¿sí? Lo que pasa, chicos, es que aquí está siendo un calorón horrible, insoportable. Que nada más sales a la calle y ya está sudando. Sales a bañarte y ya está sudando. Y bueno, creo que ustedes ya me van a entender. Punto es que hoy les voy a mostrar tres paquetitos que me acaban de llegar. Bueno, dos de ellos me llegaron. Pero uno, pues como es tienda física aquí en mi Colichitown, pues no me llegó por paquetería. Pero yo fui a la tienda por él. Y bueno, vamos a empezar por uno que la verdad fue para mí algo muy, muy bonito. Y vamos a verlo. El paquetito es este. O sea, literal, este paquete me llegó exactamente el día de mi cumpleaños. Y ese día yo me estaba alistando para irme con mi mami. Entonces me estaba alistando en la mañana y de repente me dice mi mamá, oye, te acaba de llegar un paquete. Y yo me quedé como de que... La verdad, no esperaba ningún paquete ese día. Y sí me sorprendió demasiado. Entonces ya cuando abrí el paquete, o sea, cuando bajé, me di cuenta que era esta cosita. Y yo me quedé como de que... ¿Qué es esto? Esto es una paleta de maquillaje. Se llama Tropical Vacation. Y es de la marca Focalur. O Focalur. Focalur, creo que es. La verdad, está muy, muy bonito. La verdad, no conocí esta marca. Me hizo muy extraño porque yo no había hablado nunca con esta marca. Y sí se me hizo muy raro el hecho de que me hayan mandado. Y que se hayan dado el tiempo de mandarme un detalle así. Y bueno, pues más o menos se ve así. La cajita está así. Está muy bonita. Está pues tal cual, como dice su nombre. Muy tropical. Y pues ya viene como que una cartulinita así. Y ya para abrirla... Ok, está al revés. Está hermosísima. Como les digo, es la primera vez que escucho sobre esta marca de maquillaje. Pero desde que me llegó esta paleta, yo la empecé a seguir en Instagram. Y me ha encantado la variedad de productos que tiene. Aquí en la cajita de informaciones voy a dejar su Instagram. Si ustedes no la conocen, pues para que vayan conociendo nuevas marcas. Ya abriéndolo... Vean qué bonitos colores. A mí me encantaron. De hecho, se me afiguró muchísimo a las paletas de Anastasia. Bueno, yo nunca he tenido una paleta de Anastasia. Porque mi economía no me lo permite. Pero he visto muchas fotos de esa paleta. Y bueno, me llamó mucho, mucho la atención. Aparte que los colores son los colores que yo literalmente utilizo. Sí, la verdad me gustó mucho, mucho, mucho. No tiene espejo. Solamente tiene como que la paleta. Pero la paleta está de muy buena calidad. Aparte de lo que me gustó es que las sombras no son polvositas. Y bueno, ahora sí vamos con una tienda. Ok. Bueno, sí, les voy a enseñar primero esto. Esta tienda que se llama Azure Store. Las personas que me siguen en Instagram creo que ya van a saber a qué tienda me refiero. Y es que es la vez que yo fui a elegir esta ropa. Yo les estuve compartiendo por mis Insta Stories muchos outfits para que ustedes me ayudaran a elegir. Entonces ustedes me dijeron que eligiera esta cosa hermosa que les voy a presentar a continuación. Esta tienda está ubicada en Culiacán, Sinaloa. Pero también hay una sucursal en Mazatlán, Sinaloa. Aparte de que no solamente son las tiendas en físico, sino también tienen página en Instagram. Y hacen envíos a toda la república. Así que aquí les voy a dejar su Instagram. Pero bueno, el conjuntito que yo elegí fue este. La primera vez que fui a esta tienda la verdad me encantó. Me encantó todo lo que tiene. Y bueno, elegí esto que es un top. El estampado me gustó mucho de esto. De hecho este conjunto, la que me lo dijo que me lo probara fue mi mamá porque yo no lo había visto. Lo que me llamó la atención fueron las mangas. Las mangas tienen como que este detallito que quedan así como que la parte de la manga acá. Yo, como ya saben muchos, yo soy del team planas. Entonces muchas veces me siento un poco incómoda el hecho de usar crop tops y que no tenga soporte o que no tengan copas o algo por el estilo. Entonces este crop top tiene como que sus copitas y la verdad están muy, muy, muy cómodas. Y en la parte de abajo viene este pantaloncito que la verdad está muy, muy bonito. De hecho es del mismo diseño o del mismo estampado más bien que el top. Y la verdad está muy, muy bonito. Lo que me gustó del pantalón es que por arriba es como que sencillito, sencillito. Y ya después se va degradando hasta que el diseño se empieza a ver un poco más cargado en la parte de abajo. Me gustó muchísimo el estampado. Aparte de que se me hace como que muy primaveresco. Lo primero que les voy a enseñar son dos tiendas en física. Y la otra tienda que les mostraré es una tienda en Instagram. Así que vamos por partes. Entonces lo primero que les mostraré es de esta tienda que está aquí en Culiacán, Sinaloa. Que la verdad me gustó muchísimo. Que se llama Just For You. Lo que me gustó de esta tienda aparte de su ropa es que vean la manera en como me dieron la ropa. O sea, en serio. Yo me quedé como de que ¡Wow! Qué lindo detalle de parte de ellos. Pero bueno, bolsita. Así que vamos a ver primero lo que trae la caja. Les voy a mostrar este top que realmente fue una de mis cosas favoritas de esto. Es este top que está súper, súper bonito. La verdad me gustó muchísimo el color ya que es como un rosa palo. Pero me gusta porque está así. O sea, los hombros son completamente descubiertos. Es un crop top ya que está bastante cortito. Pero te tapa donde te debe de tapar. Por enfrente es así. Y por detrás solamente tiene un cierre. Está bastante sencillo pero eso fue lo que me gustó. Ya que este tipo de prendas las puedes combinar con muchísimas otras cosas más. Ya sea con un pantalón, con una falda, con lo que tú quieras. Y se va a ver súper, súper bonito. Y este pantalón fue como de que ¡Aaah! Es el primer pantalón de este tipo que yo tengo. No sé si se llamen palazos. Pero ahorita están súper, súper de moda. Y bueno, son este tipo de pantalones que son como que de este tipo de diseño. Este que elegí yo me gustó muchísimo. Hay obviamente de muchísimos diseños, de muchísimos colores. Pero son técnicamente como palazos. Y son pantalones así floquitos. Pero que te lo puedes llevar a cualquier evento formal o casual. Pero que te ves muy, muy elegante con él. Este pantalón, este creo que no es catalogado como un palazo. Ya que los palazos según yo son largos. Este es un pantalón. Pero la verdad me gustó muchísimo. Porque vean este, esta elegancia pura. O sea, me gustó muchísimo el color. Es azul marino. Este queda un poco más arriba del tobillo. Y la verdad se ve súper, súper padre. Bien, lo que me gustó es que este pantalón combina súper bien con el crop top rosa. Que también compré en esta tienda. Así que me encantó. Y lo otro que pedí ya por último de esta tienda fueron estos jeans. Que son pues normalitos. Me gustaron ya que están muy, muy cómodos. Es una mezclilla buena. Es una mezclilla con muy buena calidad. Pero están cómodos. No es como que esa mezclilla que no te puedes mover con ella cuando te la pones. O sea, es mezclilla como que cómoda, elástica. Y pues está así. Son bastante rotos los jeans. Pero nada fuera de lo normal. Pero bueno, esto fue de la marca, de la tienda, perdón, Just For You. Aquí les voy a estar dejando... Uy, cómo hace ruido este tipo de bolsa. Aquí les voy a estar dejando en la cajita de información todos los links a todos los productos que van a estar apareciendo en este video. Otra tienda que me regalaron un muy bonito detalle fue la tienda Pach & Moor. Que aquí les voy a dejar su Instagram. Esta tienda me gustó muchísimo ya que es una tienda súper innovadora. Ahora, resulta que esta tienda como que venden las prendas completamente solas de mezclilla. Y aparte venden los parches. Tú eliges los parches y ya tú vas personalizando tus propias prendas. En esa tienda, vean lo que me dieron. Vean esta hermosura de bolsa. Dios de mi vida, cásate conmigo por favor. Te haré feliz, te lo prometo. Vean esto, está hermosísima. La verdad me gustó muchísimo el detalle de la correa. Se podría decir, no sé cómo se dice este tipo de cosas o de esta parte de la bolsa. Me gustó muchísimo ya que como que le da mucha presencia o mucha originalidad a la bolsa. Este tipo de colores que es rojo con verde. Y ya al momento de ver la bolsa es más o menos así. Es color beige. Yo estaba entre una roja, una negra y una beige. Pero era el mismo estampado. Pero me di cuenta que la beige me iba a sacar más de apuros. Porque es un color que le puede quedar a muchísima ropa. Y ya la roja es como que más selectiva. Y la negra pues ya tenía bolsas negras. Entonces beige no tenía ninguna. Tiene su cadenita aquí por si le quieres quitar esta. Y ya nada más quieres como que utilizarla con la cadenita. Y pues ya dentro lo que me gustó es que viene bastante amplia al estampado. Es como esta abejita que la verdad me gustó muchísimo. Y tiene un montón de perlitas por alrededor. Ya adentro la verdad está súper súper amplia. Y lo que me gusta es que si así no se te hace amplia. Pues le puedes quitar aquí. Y ya tiene más espacio obviamente. Obviamente la verdad está muy muy bonita. Pasando a una tienda en Instagram que se llama Amina. Que es una página de accesorios. Me mandaron este detallito que la verdad me gustó muchísimo el empaque. Se me hace muy muy elegante. Aparte para un regalo está perfecto. Me mandaron tres pares de aretes súper bonitos. Ya saben que a mí me encantan los aretes. Y bueno ya los productos. Muchísimas gracias Anakaren y Malala. Este fue uno de los productos que me mandaron. Y me llamó mucho la atención. Ya que estos aretes son cuatro en uno. Ya que le puedes quitar esto y ponerlo y combinarlo con cualquiera de estos dos. Y también los puedes combinar como que nada más la parte de arriba. O sea que estén chiquitos. La verdad están súper bonitos. Y te pueden sacar mucho de apuros. Porque están sencillos pero bonitos. Otros que me encantaron fueron estos. Vean que chulada. Estos ya están un poquito más elegantes. Estos ya son como que más para alguna fiesta o algo. Y me encantaron. El color me encanta. Es como un dorado pero a la vez se ve cobrizo. No sé. Me gustó muchísimo. Y por último creo que son los aretes de los tres que más he utilizado. Ya que a mí me encantan este tipo de aretes. De hecho ya no tengo como que su tablita esa con la que todos los aretes vienen. Porque ya los he utilizado bastante. Son estos aretes que son así en forma de ruedita. Y tienen como que unos detallitos aquí. Y la verdad se ven súper súper chilos. Súper divinos. Estos los puedes utilizar en bastantes ocasiones. Ya sea formal. Ya sea casual. Y le dan un toque muy muy bonito al outfit. Pero bueno chicos. Esto fue todo lo que me han enviado durante estos días. Pero no se preocupen porque esto va para largo. Sigan viendo este video porque el chisme va a continuar. Continuemos. Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien. Oigan, disculpen estas fachas. Me acabo de terminar de bañar. Y pues no traigo nada de maquillaje. Pero no importa. Dije, no pasa nada. Hay que grabar así para que estemos como que más... Ya saben, más cómodos. Más a gusto. Sin tanto maquillaje. Sin tanta arregladera. Así que... Comenzamos con este clip. Vean todo lo que les voy a mostrar ahorita. Todos estos paquetitos me acaban de llegar esta semana. Y realmente todos son de Instagram. Son por parte de Instagram. Que son tiendas en Instagram. Así que les voy a ir mostrando uno por uno. Lo primero es esta cajita de la marca Kata y Mere. Que es una tienda en Instagram. Que venden accesorios. Específicamente hablando aretes. Y a mí me mandaron pues unos cuantos aretitos. Que realmente a mí me encantaron. No sé si se está viendo un poco claro. Creo que sí se ve bien, ¿no? Bueno, espero que se vea bien. Es que siento que me veo muy blanca. A ver. Bueno, lo que me mandaron fueron cuatro pares de aretes. Que están súper bonitos. Estos fueron unos de mis favoritos. No sé si van a poder captarlos. Están bien, bien bonitos. Es una tienda que venden un montón de aretes. De un montón de diseños. Sí, súper padres todos. Y bueno, estos son larguitos. Bueno, de hecho la mayoría de los que pedí son como que larguitos. Pero a mí me encantan este tipo de aretes. Porque te pueden servir muchísimo para un outfit. Pero para una junta o para una salida. Como que algo formalita. Entonces ya los aretes le dan como que un plus a un outfit. Después me regalaron estos. Que definitivamente fueron unos de mis favoritos. Estos son como que los más ostentuosos de todo. Están grandecitos. Pero se ven súper, súper bonitos. Son color como azulito, verde, azul verde. Son como que de diferentes colores. Pero están muy, muy bonitos. Estos sí están un poquito más largos. Pero se ven preciosos. Otros que también me gustaron muchísimo fueron estos. Estos son los más sencillitos de todos. Pero estos yo ya me los estrené. Los que me siguen en Instagram creo que ya pudieron ver alguna foto que subí por ahí. Donde traigo puestos estos aretes. Y la verdad están súper bonitos. Estos son más casuales. O sea, los puedes utilizar también para algo formal. Pero son más casualitos. Y son más sencillos. Y por último pedí estos. Que también estos ya me los estrené para el video de tomando fotos chilas en lugares feos. Y la verdad están bastante bonitos. Y los cuatro pares de aretes a mí me encantaron. Que son estos cuatro que tengo por aquí. Muchísimas gracias a la tienda de Kata y Mere. Que fueron los que me la enviaron. Aquí les voy a dejar el Instagram. Pero bueno, otro paquetito. Que es uno de mis paquetes favoritos de la vida. Cada vez que me mandan. Esta es la tercera vez que me mandan de un producto de Too Faced. Entonces ya cuando veo esta hermosita cajita. Que el señor me la está dando. El señor de paquetería. Es como de que... No, a mí me encanta. Y bueno, ya como vieron es de Too Faced. Esta es la cajita que cada vez que me mandan algo de Too Faced. Es en esta cajita. Y bueno, en esta ocasión me mandaron... ¡Vean! No quiero que se me callan. ¡Vean qué bonito! Me mandaron la base de la... De la... De la... La línea Born This Way. Y la verdad está muy muy buena esta base. Pero también me mandaron los dos correctores de la misma línea. Y bueno, estos fueron los tres productos que me mandaron. Y la verdad es una línea muy muy buena. Yo ya probé la base. Y realmente la recomiendo muchísimo. Ya saben que yo la base que utilizo es la de Revlon Color Stay. Y a mí me encanta esa base. Aparte de que es muy económica. Pero esta definitivamente sí se la lleva por muchísimo. Esta base tiene más cobertura definitivamente. Y aparte de que yo pensé que por tener más cobertura... Así está el botecito. Yo pensé que por tener más cobertura... Yo la iba a sentir en mi cara obviamente más acartonada. Más pesada. Pero no. A pesar de que tiene mucha cobertura... No la sientes pesada. La sientes ligera. La sientes cómoda. Y la verdad me gustó muchísimo el empaque. Aparte de que el botecito está bien. Me gustó el empaque porque viene con bombita. O sea, es de este tipo de presentaciones que no desperdicias mucho producto. El tono está perfecto para mí. Pues muchas veces cuando pides por internet... Pues sí corres el riesgo de que la base no te quede... O que esté un poco más clara, un poquito más oscura. Entonces afortunadamente sí me quedó esta base. Y la verdad se las recomiendo. Se las recomiendo mil por ciento. Es una muy muy buena base. Estos dos correctores también de la línea Bordis Way. Y lo que me gusta de esta línea... Es que aparte de que son bases, correctores y todo eso... Son muy hidratantes. O sea, no sientes como que... Muy seca la área en donde te lo aplicas. No, para nada. Entonces me mandaron estos dos correctores. Son de diferentes tonos. Este se llama Porcelain. Y este se llama Snow. Y la base es de... Del tono Seychelles. ¿Seychelles? Seychelles. Nunca había tenido un corrector tan grande. De hecho yo el corrector de G&K yo pensé que estaba muy grande. Y cuando vi estos fue como de que... Oye, tranquilo viejo. La verdad están bastante bien de tamaño. Y eso... O sea, este producto te dura un montón de tiempo. Literalmente. Ah, me llegó este. Este es de Porcelain. Este es más de mi tono. Este es un poquito más clara. Bueno, no un poquito. Está demasiado claro. Pero lo que siento es que este es más para iluminar. No tanto para corregir. Vean esto. O sea, en serio está demasiado, demasiado bello. Y lo padre de esto es que no se desperdicia nada de producto. Esto es lo padre. Ya solamente quedan dos cajitas. Así que vamos con la siguiente caja. Esta caja definitivamente me encantó. También es maquillaje. Pero es de una tienda en Instagram. Que venden como que maquillaje un poquito más económico. Y bueno, les voy a ir mostrando como que cada cosita que me mandaron. Lo primero que me mandaron fue este bálsamo labial. Que yo tenía muchísimas ganas ya de tener un bálsamo. Porque se me había acabado desde hace un montón de tiempo. También me mandaron este labial. Que es totalmente transparente. Pero está súper, súper padre. A mí me encantó. Y pues este labial lo único que hace es como que ponerte brillito. No tiene nada, nada de color. Y lo que me gusta es que sientes los labios muy, muy hidratados. Este producto también me llamó mucho la atención. Está en forma de paleta de hielo. Y ya lo que se hace es esto. Y tarán. Es un labial indeleble. Otra cosa que me mandaron fue este paquete de cejas. Que lo que tiene es esto. Tiene sombras aquí. Este es como un corrector. Esta es una sombra más clarita. Esta más oscura. Y este es un lápiz. Un cepillito y una brocha. Y estos son unos moldes que te pueden ayudar para la ceja. Y aquí vienen como que las instrucciones. Está bastante, bastante bien. Como para alguien que quiere empezar con esto de arreglarse la ceja. Otro que me mandaron fueron estos dos. Dos, dos pestañas de Mim. Que la verdad están súper bonitas. Son de diferente tamaño y de diferente forma. Estas son más tupidas que estas. Pero estas dos mascarillas. Esta es una mascarilla hidratante supongo. Es de esas mascarillas que a mí me gustan mucho. Que son como que de tela. Y dice que es una mascarilla de granada. Esta extrae la esencia de granada fresca. Llena la nutrición y humedad a la piel. Y esta es la mascarilla que se pone como que para los puntos negros. Que ya como que se va quitando poco a poco. Y por último. Y creo que fueron una de mis cosas favoritas. Fue esta paleta de la marca Beauty Creations. Y la verdad está bastante, bastante bonita. Vean estos colores. Está súper bonita. Lo que me llamó la atención de esta paleta. Es que todos me han dicho que es súper buena marca. Y bueno. Lo único de esta paleta de cuando la abrí. Es que esta sombrita venía como que toda polvosita. Y esa sí ya se arruinó. Pero todos me han dicho que esta paleta es muy muy buena. Que es una de las marcas económicas más buenas respecto a sombras. Porque las sombras son muy pigmentadas. Y por último. Este paquetito. Que está al revés por cierto. Que me mandó la página en Instagram. She said yes. Esta cajita me encantó. Ya que dice Pop de Champagne. Y la verdad me gustó muchísimo. Y bueno. Vamos a abrirla. Abierta. Ya se ve como que. Así abierta. Y la verdad me encantó la presentación de esto. Vean qué bonita. Es demasiado rosa. Demasiado yo. Me encantó. Y bueno. Les voy a ir enseñando poco a poco esto. Lo primero que me viene. Uy. Déjenme contarles que de este paquete. También me llegó una blusa. No la tengo aquí. Porque esa blusa. Exactamente el día que me llegó este paquete. Me la puse. Entonces ahorita creo que ha de estar sucia. Pero me llegó la blusa. Y aparte estas cositas. ¿No? Lo primero que viene. Es esta bolsita. Que dice. What's in my bag. Y ya adentro. Viene este traje de baño. Oh yeah. Nene. Y este traje de baño. Es así. Más o menos. Dice. Enjoy the moment. Y esta página en Instagram. Lo que tiene. Es que te hacen los productos. Exactamente como tú quieres. O sea. Te los personalizan. Y no solamente venden ropa. Sino venden tazas. Venden zapatos. O sea. Pantuflas. Guarachitos. Tazas. De todo. De todo. De todo. Lo que te puedas imaginar. Alcancías. Creo que también había visto. La verdad. Les recomiendo muchísimo que las sigan. Tú puedes. De hecho. Encargar. Como si tienes algún evento especial. Lo puedes encargar ahí. Y te los personalizan todo. Y bueno. A mí me encantó este traje de baño. Que me lo personalizaron. Y en la parte de atrás. Viene como que un escote muy sexy. Y pues ya es un traje normal. Que creo que siempre va a servir. Un traje de baño así. Y ya una de las cosas favoritas. Para mí. De hecho. Me dieron como que una cartita. Súper bonita. Vean. Me dijeron. Ale. Esperamos que disfrutes mucho nuestros productos. Y ya viene como que la marca. She said yes. Y viene esto. Que fue mi cosa favorita de la vida. Que fue esta bata hermosa. Vean. Dice mi nombre. Dice soy Ale Ríos. Y es demasiado bella. Aparte que el color está estupendo. Uf. Definitivamente me la debí haber puesto toda. Todo el video. Porque realmente es muy muy bonita esta bata. Siento como una diva nenes. Oh yeah. Oh. Me la debí haber puesto todo el video. Me encanta. Siento una de Victoria's Secret. Ay. Que si ya no. Pero si. Me encantó. Así que por favor. Vayan y sigan a la página de She Said Yes. Y la verdad. Estoy segura que les van a encantar sus productos. Y estoy segura que más de uno. Va a querer encargar algo por ahí. Y bueno. La verdad. La presentación está súper bonita. Me encantó el hecho de que. Pusieran como que la cartita. Súper bonita. Y luego el papel china. Esta es el cinto que se pone para la bata. Y luego en la bolsita. Viene como que el traje de baño. Está súper bonito. A mí me encantó. Así que. Aquí. Les dejo toda la información. Y bueno. Esto ha sido todo por el video de esta semana. Espero que te haya gustado. Si te gustó. No dudes darle manita arriba a este video. Recuerden que cada mes voy a estar haciendo este tipo de videos. Que de hecho. El próximo haul. Que van a ver el próximo mes. Ya lo estoy grabando. O sea. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Espero que les guste muchísimo. Recuerden que aquí en la cajita de informaciones. Voy a estar dejando. Por categorías de tienda. Absolutamente todos los productos. Que estaban viendo. Que están viendo en este video. Espero que les haya gustado muchísimo. Espero que les gustó mucho este tipo de videos. Recuerden darle like. Si quieren más de este estilo. Y nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Cuídense mucho.